Vamos a hacer un poquito esta dinámica, no hay una charla per se, pero es que también algo que me preguntan bastante es acerca de este Carrier Path, de este camino, de este seguimiento, qué hace uno para llegar acá y qué ha recorrido y etcétera, etcétera. Y yo les voy a ser sinceros, no ha sido fácil y también hay que ser sinceros en el aspecto, es probable que no sea fácil para todos y todas y hace muy poco estaba mencionando, ya tengo más de porque fue el año pasado y es que todavía vivo, ya saben cómo estamos viviendo en estas épocas. Pero a lo que voy yo es que el año pasado, en julio del año pasado cumplí 20 años de experiencia, 20 años de experiencia en el ecosistema del desarrollo de software y sí, se dicen fácil, 20 años. Y bueno, yo sé que lo primero que cuestiona acá es la edad. ¿Cuántos tienes, Oscar? No te ves tan grande. No, no soy tan grande. Empecé muy joven, empecé a los 15 años, así que tengo 34 actualmente por cumplir 35. Así que me tocó vivir varias épocas de lo que ha sido la transformación del desarrollo web. Me tocó el final de lo que consideramos la web 1.0, el inicio de la web 2.0 y bueno, yo hoy también con el tema web 3, así que también para allá yo creo que podemos llegar. Así que lo que quiero es que hablemos de este punto, de la tecnología avanza, la tecnología nos lleva a esos siguientes niveles o esos siguientes recursos o implementaciones que hay que tener y muchas veces nos abrumamos por ello y no sabemos qué aprender o cómo aprender o cómo sacarle realmente provecho. Así que vengo a hablar un poquito desde mi experiencia, de las veces que he aprendido algo, de las veces que he desaprendido algo, de las veces que me he motivado, de las veces que me he desmotivado. Y quiero antes de cualquier cosa aclarar que gracias a esta experiencia, estos años en diferentes roles y puestos y todo, me ha permitido tener una visión clara de las cosas, una visión de hacia dónde podemos empezar a hacer las cosas. Y como les mencionaba, me tocó a mí utilizar internet en 1998, en plena guerra de los navegadores, cuando Nepscape e Internet Explorer se estaban ya agarrando o estaban en esa culminación del dominio del programa clave para navegar en internet. Y sí, ahí Microsoft podríamos decir que salió victorioso, pero también gracias a varias cosas de la evolución tuvimos ahí herramientas como Firefox, JavaScript nació de esta guerra de navegadores, CSS, entre otras cosas. Y me tocó entrar ahí. Y quiero contarles un poquito por qué entré en ese entonces. Yo empecé siendo curioso con todo lo que tiene que ver con esto de las computadoras. Y todo fue más que nada por un ofrecimiento a un curso de inglés que tenía como complemento lo que era usar una computadora. Era como clases con computadoras. Para ese entonces, estamos hablando hace más de 20 años, pues era novedoso que usar computadoras en el 98 apenas estaban dando este uso de computadoras personales. Las laptops eran sus primeras versiones y también el coste de algunas de estas no era tan accesible y apenas estaba llegando también a Latinoamérica como a cada casa una computadora. Por lo tanto, pues parecía interesante y eso me atrapó. Me tocó todavía no utilizar computadoras con Windows 98 o 95, sino todavía con Windows 3.1, todas estas pantallas negras con comandos que ejecutaban los programas. Así que no eran tan modernos, pero me tocó, me tocó comprar disquets todavía de 5 a un cuarto y eran unas cosas enormes y bueno, todo bien. A lo que voy yo es que quiero que entiendan dónde empiezan las cosas para que vean también lo afortunado que son el día de hoy. Porque cuando me tocó todo esto, pues acceder a Internet todavía era por modem. O sea, esto significa que tenías que conectarte con tu línea de teléfono. Y creo que hoy en día tenemos línea de teléfono en casa, pero no nos conectamos por Internet por medio de ahí. Y a veces ni siquiera usamos este teléfono. Hoy nos conectamos con Wi-Fi y otras tecnologías súper modernas. Pero lo que voy yo es que todavía era una forma en México particularmente, pues muy precaria de cómo de conectarse a Internet. Y aún así uno estaba ahí y eso me permitió conocer, aprender, jugar hasta que pues tuve mi primer computadora, hasta que empecé a hacer más cosas. Pero lo que me llevó a de la computación general, o sea, de conocer en general la computadora, ahora probablemente no era que fuera a programar ni entendiera del todo ahí en el 98, no fue hasta el 2001 que fue que por azares del destino. Y más que nada, no tanto el destino, sino mi. A ver, yo tengo algo que tiene que ver con esta competencia, con mi ser competente de competir con otros y concursar y la cosa. Y a qué va esto de concursar? O sea, pues en ese entonces era yo un niño que iba a las maquinitas a los arcades a jugar y pues ya saben, no? El clan de la región tal y las y pues todas esas cosas que uno como como niño trae en mente, no? 15 añitos tenía por ahí y jugaba mucho en ese entonces esta máquina de baile Pump It Up, que ni te enseña a bailar ni es bailar, pero bueno, era de baile y concursaba. Era como pues vamos a retar a los otros y la cadena de arcades en mi región hacía estos concursos y íbamos a cada sede a concursar. Y recuerdo que uno de estos concursos donde no gané, pero me divertí el equipo que más como pues tenía fama de ser súper equipo. Y iba con unas hoodies o chaquetas como estas marcada en la parte trasera con una página web. Es Pump It Up Laguna, no me acuerdo cómo se llamaba el sitio, pero Punto Teca era una página. Y yo digo, qué es eso? Por qué ellos tienen una página web? Qué significa eso? Ya existían los conceptos de Cafe Internet, así que obviamente fui a uno, me metí y mi cabeza explotó. Una página web que si la viéramos hoy, pues es como que fea, nada usable, nada, nada. Pero era texto con color, con GIF, con mil cosas, pero tenían una página web donde mostraban al team una foto en pésima calidad. Videos que se grababan con los celulares de aquel entonces en 3GP. Estamos hablando que eran unas resoluciones sumamente chiquitititas, pero aún así estaban bailando y se escuchaba la canción más popular Beethoven Virus, no? Y yo dije yo quiero esto porque mi clan, porque mi team no lo tiene. Qué hace? Preguntando con el dueño del Cafe Internet y me terminó vendiendo como tres o cuatro disquets. Me explicó cómo descargar la página. Ya creo que muchos sabemos cómo descargar una página web con el HTML y todos los files. Pues eso hice. Me explicó cómo descargarla, cómo guardarla en un disquete y también me dijo del programa. En ese entonces era front page. No sé cuántos disquets, pero pues me tocó comprar varios disquets. Recordemos un disquete era 1.4 megas en cada disquete. Y también tenía que cargar ahí el hacha, que era el programa que unía en formatos. Pero bueno, eso es historia de las cosas y me llevé muy contento mi página web HTML. Varias, porque también nada más copié esa, copié varias o que me sentí como venga. Y me llevé este programa front page. Me llevé el hacha. No sé cuántos disquets me cobró y el tiempo salió caro ahí, pero no me arrepiento al día de hoy. No me arrepiento al día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando llegué a mi casa sin internet, yo no tenía internet en casa, tenía que ir al café de internet, como previamente mencioné. Descomprimí todo, abrí el programa, abrí la página web y mi cabeza voló. La estaba viendo sin conexión. Que en ese entonces pues no se sabía de desconexión. Uno iba, entraba la encarta o jugaba y ya. Y ahora estaba abriendo una página web sin conexión. Pero también gracias al programa estaba viendo qué había adentro. Y me sorprendió. Me sorprendió lo que había, ¿no? Pues HTML, CSS. No había JavaScript en esos entonces todavía. O si lo había, no me tocó tocarlo ahí. Y ahí fue donde mi cabeza voló. Porque empecé. ¿Qué pasa si le borro aquí? ¿Qué pasa si le agrego aquí? ¿Qué pasa si hago esto? Y también era un niño en México y creo que en Latinoamérica. Hace 20 años no se tenía la educación. O no se daba mucho la educación del idioma, el inglés. Así que también fue un poquito, no barrera. Pero sí como curioso de, ah, esta palabra es esto. Y ya saben, con un diccionario en mano. A ver qué significa span. Y bueno, tratando de traducir algunos elementos del lenguaje. Y de qué significaba. Pues, y fue entendiendo. Y, sí. Y, 2001 empecé a publicar, 2002 realmente. A colaborar con una empresa. A publicar mis primeros páginas web. A empezar, Oscar, una carrera en el desarrollo. En el desarrollo web. Y no pasó mucho tiempo que, pues, me pude hacer de mi propia computadora. Ya una laptop. Conectarme a internet. Recuerdo que en ese entonces eran 120, 128 megas la conexión que te daban. No, 128 megas. No, kilobytes, creo. No me acuerdo. No llegaba al mega. O sea, era menos del mega. 512, ya me acuerdo. Era 512. Pero no eran megas. Entonces dices, wow. Esto no era un mega. Recuerdo que después de unos años, ¿cuántos más? Subió un mega. Y ahí ya gradualmente 2, 3, 4. Y bueno, ya hoy tenemos conexiones súper poderosas. Y no había wifi. Era todo por cable. Así que recuerdo haberme conectado mucho tiempo por esto y empezar a hacer esto. Prueba y error. ¿Por qué? Les voy a hacer claro en este punto porque quiero contar todo esto porque te vamos a ir a un punto muy interesante. Y ya es, Oscar seguía yendo a trabajar de niño a estos centros comerciales. En México es Soriana. Es la misma, creo que no copiaron, como vendieron como el formato a lo que hoy conocemos acá en Colombia como éxito. Y yo iba y empacaba el mandado, las compras de las personas y las personas me daban dinero, me daban propina por yo haberles empacado o hasta en su momento llevarles el carrito hasta el carro, bajar las bolsas, subírselas a su coche y me pagaban por ello. Iba y hacía eso, o sea, iba a mi escuela, iba cuatro horas a trabajar para sacar dinero, guardaba una parte y la otra era para irme a internet. ¿A qué? A subir mis páginas web, a aprender. Y sí, aprendí muchas cosas, conceptos. Me tocó hacer tantas cosas interesantes, tener mi servidor, mi dominio.tk, utilizar Geocities. No, 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 a ver, era súper genial para mí estar involucrado en ese ecosistema y empezar a... Yo hacía mucho esto, agarraba las páginas web que me gustaban o que navegaba, las copiaba todas, me las llevaba en mi disquet y las analizaba en mi casa para entender y aprender cosas. Me tocó a mí, mucho de mi aprendizaje, leer código. ¿Por qué? Porque no había un Platzi, no, en ese entonces la documentación no era tan amigable ni tan accesible, eso no era fácil de encontrar. Google y sus algoritmos todavía no eran lo que hoy son, así que era muy difícil todavía estos puntos. Y dependíamos mucho de sitios web como Altavista, entre otros, que eran los directorios de la información. O sea, era por ahí por donde llegabas más fácil a la información. Así que sí fue difícil el idioma, pues no encontrar la documentación, no documentación en español, totalmente en inglés. Y la mayor parte del formato en el que encontrábamos cosas interesantes y aprendizaje era en libros. Y libros que no vendían, en ese entonces, pues recordemos, 20 años, Amazon no era lo que diera, tampoco era tan común comprar en línea y con ello recibir un libro. Y uno se iba a la biblioteca o a una librería en la ciudad, no encontrabas nada. O sea, yo no encontré nunca un libro, ni siquiera en español, ni mucho menos en inglés, de esto. Así que tocaba, pues, como les decía, a descargar el código. Y también me limitaba porque solo era código HTML y CSS. Pero esto también me llevó a ser curioso, a conocer cosas y darme cuenta que había más de esto, ¿no? Había temas interesantes sobre PHP. Me tocó aprender bastante PHP en esos entonces. A conocer Perl para hacer scripts que funcionaran en servidores Apache. A entender del software libre. Y ahí fue donde también hice mi como, ok, esto es por el camino del software libre, es mucho mejor. Y también ahí nació mi gusto por la comunidad. Porque sí, yo ya hacía mis páginas web, yo ya tenía a mis amigos, habíamos hecho la página. Empecé a hacer páginas de todo, ¿no? De skate, porque también me juntaba con un grupo de skate. En mi escuela, en ese entonces, les hice la página web. Es más, creo que fue una de las primeras escuelas que tuvieron página web, gracias a mí. Porque todavía no era como institucional eso, pero bueno, fui de los pioneros en ello. Y hice páginas de todo, créanme. O sea, de cualquier cosa que ustedes imaginaran, era mi hobby hacer páginas web. Y la mucho era copiar y pegar y entender el código que había, pues, descargado previamente. Pero me metí más, como les digo, y mi primer lenguaje de programación. Puedo decir que se va en un 30-70, porque también fue Perl. Me tocó entender Perl para poder hacer estos scripts o modificar scripts. Y también PHP, que me tocó entender. Y eso me permitió empezar a trabajar con algunos CMS de la época. PHP Nuke, que era un manejador como de módulos para poder hacer desarrollos web sumamente grande. Eso me llevó a entender que era MySQL, a instalar unas instancias de bases de datos, un servidor, a Linux, etcétera, etcétera. Y bueno, fue genial. Y eso, como les digo, me llevó a este sistema operativo Genu Linux y a la comunidad. Porque navegando, me encontré que se reunía la comunidad de GNU Linux de la Laguna. Y se reunían cerca de mi casa, ¿no? En una universidad cercana. Y yo ya había empezado a usar mi computadora. Y también estaba de moda Ubuntu y Compix. Compix, que no era más que una madre ahí que le instalabas para aprovechar los gráficos y hacer unos cubitos ahí que se movían en 3D de la época. Con fuego, busquen Compix, Ubuntu Compix. Y pues yo tenía unos issues con mi tarjeta gráfica. Era también la computadora, era las primeras con tarjetas NVIDIA. Y ahí me va Oscarito a ir, pues nervioso, porque no había conocido a nadie en persona que navegara en internet, salvo mis amigos. Pero pues ellos no tenían tanto interés. Ellos jugaban Need for Speed mientras yo hacía páginas web. Y fui, fui a este evento y me recibieron como ustedes no se imaginan. Con cafecito, con galletas, había pizza. No, o sea, era un meetup de los que solemos ir, pero de ese entonces. Con gente mayor, yo era como de los más pequeños, todavía los más chiquitos. Pero me ayudaron. Conocí muy buenos amigos. Se dio la oportunidad de resolver este issue que tenía. De compartir y me quedé enamorado de compartir. Me encanté. Me encanté de lo que era la comunidad. Y eso también lo menciono bastante acá. Porque es clave en el aprendizaje. Es clave en tu carrera profesional. También te voy a ir más adelante. Van a empezar a unir los puntos. Entonces esos fueron mis inicios en la comunidad. Porque de ahí yo era una persona muy seria. Y lo soy todavía. Ustedes me conocen aquí feliz, alegre y hablando y toda la cosa. Y sí, este es GNDX, al que ustedes obviamente ven acá. Pero Oscar, Oscar es una persona muy seria que no habla. A veces he pasado por ser una persona muda. Porque no, asiento con la cabeza y chalala, pero porque así soy. Pero a lo que voy yo es que eso me llevó a encontrar esta faceta. Esta faceta de compartir, esta faceta de hacer. Me tocó ser de los pioneros con WordPress. Empezar con ello. Pionero en muchas redes sociales. Con handle, arroba GNDX, como les menciono. Que es muy difícil tener un Ignite de cuatro dígitos. Y hasta muchas startups o empresas nuevas ya no dejan hacer esto. Te impiden de seis. Así que me ha tocado optimizar para ello. Pero a lo que voy yo es que ese fue el inicio. Y a lo largo de esto empecé a hacer muchas cosas. Entonces emprendí, jugué muchas cosas. Hice desarrollos de todo tipo. Hice radio en línea. Innové tantas cosas en mi región. Hice tantas cosas siendo tan pequeño. Que me llevó a todo esto. A un gran aprendizaje. A cometer muchos errores. Y gradualmente ir aprendiendo y aprendiendo mucho a prueba y error. Mucho a buscar, a indagar, a ver código, a analizar código. En ese entonces no había ni siquiera GitHub. Recuerdo que mucho más adelante, 2008, 2010, eran creo que los primeros pasos de Google Code. Que era una herramienta como GitHub. Que después lo terminó migrando todo a GitHub. Que podías compartir código. Utilizábamos subversion para algunas. Tenías que tener tu instancia de subversion. Como en la parte antes de lo que hoy en día es GitHub. Así que fue duro. Por eso lo menciono. Todo esto fue duro. Porque me tocó aprender mucho. Oh, encontré un script. A ver, analízalo. Ya sabes lo que es la programación y cómo implica. Pues entonces, descifra qué hace. Córrelo. Y adáptalo. Y eso fue lo que quiero dejarles oponer lo que implica. Porque hoy en día, si alguien quiere aprender a programación. No tiene que hacer esto que les estoy mencionando. O hoy en día encuentras estas charlas en una plataforma en la cual puedes interactuar en real time. En la cual me puedes preguntar. En la cual puedes... O sea, estamos tan conectados. Y ustedes pueden acceder a tanta información a nivel de audio. De video, de texto, de curso, de mentorías. De tantas cosas que hoy en día que pueden aprovecharle para seguir creciendo profesionalmente. Y como les decía al inicio, a mí también me tocó desaprender. A ver, me apasioné mucho con Flash. Me tocó la época de Flash. Action script. Oh, yo volaba. Yo era un mago en action script. Yo era un mago haciendo animaciones en Flash. Y hasta en otra herramienta llamada Swift. Y no, mis páginas web y todos los proyectos que tenía. Eran pero chuladas. Hasta en 3D. No, 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 no. Cosas geniales. Y uno se apasionaba. Y decía, este es el futuro. Y esto va... Mímate lo que puedes hacer. Y luego después estaban plugins con server light. Y esto que podías añadir un poquito más de interacción. No, no, no. O sea, créanme que en ese entonces Flash y la tecnología era lo que iba a cambiar el mundo. Y hoy en día, ya ningún navegador soporta Flash. Yo tengo mis scripts de Flash por ahí guardados en backup. Los intento abrir y me salen hasta que no puedo. O sea, no he podido verlos porque no hay forma de verlos. Y las pocas herramientas que existen no funcionan con sistemas operativos nuevos. Entonces como, ah, era tan pro en ello. Y por eso me tocó desaprender. Me tocó desaprender cosas que yo apostaba que iban a ser el futuro. Y hoy en día, pues no se usan. Y eso me permitió enfocarme en otro y en otro y en otro y así. Y también hacer referencia. Y esto es algo público que yo siempre he dicho. Yo odiaba JavaScript. Por mucho tiempo yo hice bastante, bastante PHP en WordPress. Me tuve una agencia que se dedicaba a hacer desarrollo templates, plantillas y todas estas cosas. Y todo mi objetivo era eso. Y es más, yo la mayor parte de las cosas era HTML y CSS. O sea, maquetaba. Lo demás había un equipo. A mí no me entraba JavaScript. A mí me tenían que explicar tres, cuatro, cinco veces. Hasta a veces yo ya no, o sea, no me entraba. O sea, yo no sé por qué no podía hacerte cosas con PHP, pero no con JavaScript. No, no, no le entendía. Y en ese entonces no era lo que hoy hay, sino era con GQuery. O sea, también era otro, otro nivel y hay algunas otras herramientas del momento. Entonces a lo que voy es hoy en día tenemos tantas cosas para poder generar nuestro path, para poder seguir creciendo. Y lo que quiero que hagan esta referencia o que hagan esta comparación es que si bien tengo estos años de experiencia, también me tocó muy duro. Y hoy en día creo que al ser pionero en muchas de las tecnologías, al entenderlas, me da un contexto también histórico que últimamente he estado explorando mucho más. Recordar lo que hacía y documentarme mucho más del tema para poder hablar a nivel histórico de las cosas. Pero ¿cómo es desaprender? Te preguntarás, ¿no? Y cómo ahora sí puedo hacer un path enfocado. Y bueno, desaprender es no casarte con una tecnología, no casarte con las cosas, porque eso es lo primero que solemos hacer. Ah, yo soy pro-react y nadie va a cambiar mi opinión. Y el que lo diga, lo insulto. Y el que me diga algo, no me importa y lo vuelvo a insultar. Y hay muchas de estas posturas. Los podemos ver en la comunidad presencial, lo podemos ver en la comunidad online. Y lo vemos en toda Latinoamérica y también en otros idiomas y en otras regiones. Así que esto es algo muy natural del ser humano, ser así, tener pro algo, pro mi país, pro mi equipo de fútbol, pro cualquier cosa. Lo apoyo y soy hincha, ¿no? Como se les dice también acá en Colombia. Y así que soy hincha y nadie me va a cambiar de opinión. Y ese es el primer paso que tenemos que quitar. Chao, adiós, se fue. Porque no podemos ser así. No podemos tener ese pensamiento. No lo podemos tener. Porque si lo tenemos, no podemos aprender cosas nuevas. Y si no podemos aprender cosas nuevas, nos vamos a quedar ahí. Y es muy probablemente que esa tecnología por mucho tiempo nos dé, nos permita trabajar. Pero tal vez estamos perdiendo oportunidades nuevas por el simple hecho de que no has querido dejar ese pensamiento. Así que es muy importante primeramente ese punto. Así que ahí cuando ustedes hagan la pregunta que si Angular sería, que si Angular o cuál es mejor que esto, el otro. Eliminen cuál es el mejor. Eliminen palabras como ventajas y desventajas. Es qué me va a dar a mi React para ser mejor profesional. Qué me da Angular, qué me da Svelte. Pregunten qué obtienen como profesionales usando la herramienta. Y no importa cuál. Herramienta, lenguaje de programación, tecnología, metodología, etcétera, etcétera. ¿Qué me ofrece? Ah, interesante. ¿Qué puedo hacer? Oh, implica esto. ¿Cómo puedo mezclarlo? ¿Cómo puedo utilizar esta metodología con esta metodología en un proyecto con este backend, con este otro? Sí, son Frankensteins. Sí, sí, podemos decir que sí. Pero también se han hecho una pregunta. No hay un stack perfecto. No hay tecnología perfecta. Y si nos ponemos a ver y en algún momento hemos entrado a alguna empresa y trabajamos, se tiene deuda técnica, se tienen malas decisiones, se tienen programas que hay que mantener, si no, pues no tendríamos trabajo, etcétera, etcétera. Así que eso es a lo que voy, que si buscamos la perfección en un solo lenguaje, en una sola tecnología, en un solo formato, nos vamos a quedar ahí. Que sí, podemos tomar malas decisiones enfocándonos en aprender algo más que lo otro, muy probable. No significa que también seamos perfectos tomando decisiones, pero lo que voy yo es que se dieron la oportunidad de hacerlo. La oportunidad de escuchar, de probar, de jugar, de romper, de hacer cosas. Y eso es a lo que yo les invito, porque eso es lo que soy. Eso es Oscar. Oscar va a veces en contra de la marea en el hecho de querer hacer cosas, en el hecho de proponer, en el hecho de romper y accionar. Entonces, yo soy una persona que me gusta. Venga, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué implica? ¿Cómo se automatiza? ¿Qué hay que aprender? Ah, esto, esto. Ok. ¿Cómo se hace? Listo. Últimamente he estado trabajando con un lenguaje de programación, Descriptive, Lua, para poder hacer integraciones como esto. Que pueden ver acá. Que ahorita me preguntaban, Oscar, ¿cómo haces todo esto? Pues yo me puedo apoderar inmediatamente de un live por acá, mostrando mis pantallas, quitando y poniendo assets visuales acá. No sé si de repente han visto como que pasa un panal. Pues estos son algunos scripts que me han permitido generar sobre un programa y hacer toda una serie de integraciones. Y están con un elemento que funciona. Y eso fue un aprendizaje. ¿Por qué? Porque quería que fuera cool. ¿Por qué lo hiciste? Porque se ve cool. Porque así no tengo que compartir pantalla. Así controlo qué pantalla pueden ver. Así todo. ¿Por qué? Control. Gusto. Porque me retó. Porque me llevó a ese siguiente nivel. Y hoy puedo decir que puedo hacer scripts para un programa que funcionaría para la televisión. Y tal vez no vaya a buscar trabajo para ello. Pero me complació esa necesidad de hacer algo. De romper algo. De hackear algo. Y eso es lo que quiero que ustedes tengan presente. Porque sí, yo les puedo decir la guía del 2022 para ser frontend developer. Y si ustedes analizan algunos creadores de contenido que hacen estos videos y analizan la del año pasado y la del año pasado y la del año pasado que suelen tener, hablan de lo mismo. Te dan los mismos tips. Lo único que cambia es el lenguaje de moda en el momento, el lenguaje que más pagas, de unas estadísticas y ya. Así que yo te puedo dar esta guía también. Te puedo decir, oye, aprende los mejores amigos. HTML, CSS, JavaScript y GitHub. Y con eso vas a tener un empleo en seis meses. El camino es, haz proyectos. Sí, normalmente yo también lo digo. Yo también he hecho esos videos. Pero esos proyectos y este aprendizaje tiene que ver con estas formas de retarse. Estas formas de hacer algo. De salirse de la zona de confort. De aprender un lenguaje nuevo. De ver el código. Leer, leer, leer. Ah, la lógica de programación es la misma. Los algoritmos también. Lo único que cambian es la sintaxis. Es cambia la propuesta que me da el lenguaje de programación. Cambia cómo se va a ejecutar. O sea, cambian algunos elementos. Pero sigue siendo lo mismo que nosotros sabemos. Variables, funciones, if, loops, etcétera, etcétera. Todo esto está presente con diferentes nombres y formatos. Y a lo que voy yo es eso. Sí, hay cursos. Yo soy profesor en una empresa que se dedica a eso. A enseñar cursos. Y ahí tenemos pads. Pero yo también los invito a que se salgan de esos pads. Ya aprendiste algo. Ya te di una espinita. Ya hubo ahí un camino. Un seguimiento. Oh, qué genial. Qué genial. Qué genial. Pero, ¿qué puedes hacer más? ¿Qué le puedes poner? ¿Qué le quitas? ¿Por qué no lo cambias? ¿Por qué no lo vuelves a rehacer? ¿Por qué no lo haces con este otro elemento? Ah, caray, la cosa cambia. Y uno de los consejos que también digo para generar esta carrera es pongan un objetivo. ¿Qué les gusta? ¿Qué les apasiona? A mí me gusta todo esto del streaming, de grabar, de hablar en público, a pesar de que es mi personaje el que habla y no Oscar. Pero a raíz de esto, ¿cómo puedo automatizar las cosas? ¿Cómo puedo hacer que ahorita rápidamente ustedes puedan ver aquí desde mi programa que ya me ven más oscurito? O que se ve más rápido, o también con hacer un clic y apagar y prender cosas y que esto esté automatizado, que si con comandos de voz, todo esto. Hay programación detrás y muchas veces no la vemos y no queremos verla. Y ya hay cosas que podemos hacer tan geniales que nos permite prender cosas nuevas, nos pone a practicar. Y quien quita el día de mañana, por ello nos contraten. Y por qué digo que por ello nos contraten, porque aquí voy a mezclar otra cosa que tiene que darte en comunidad. Hagan cosas que puedan compartir. Oscar, pero yo no tengo los tantos seguidores que tú tienes. No me importa, yo tampoco los llegué a tener en su momento. Y aunque fueran 10 personas, esas 10 personas van a ver algo. Y cuando menos esperas, la gente encuentra tus cosas. Yo por ahí tuve algunas librerías, todas se mantienen, de React, de JavaScript, que tienen hoy en día casi más de 200 mil instalaciones. Y puedo decir en una entrevista de trabajo, o si alguien me pregunta, Oscar, cuál ha sido tu mayor logro. Y yo puedo decir que he metido 200 mil box en aplicaciones. Así yo puedo decir, yo tengo 200 mil box en aplicaciones en producción. Supera eso. Obviamente la persona que te ha entrevistado es como, pero cómo que tienes 200 mil box puestos en internet. Pues no queremos eso. Sí, porque es que tengo una librería que todos la han instalado y pues la tienen usando. Y pues bueno, yo sé que tiene box. ¿Cuáles? ¿Cuáles? No lo sé. Tal vez no los he descubierto, pero puedo asegurar que sí le encontramos uno. Y como lo están usando en producción, porque ahí la herramienta te dice más o menos cuánto lo usan. Pues puedo decir que eso es. Entonces ha impactado varios proyectos que usan mi código. Y ok, pues el reclutador va a decir, bueno, interesante, ¿no? Y también el feedback y todo lo que ha sido la comunidad. Así que eso es importante. Y la otra es comunidad. No tengan miedo a compartir. No tengan miedo a equivocarse. No tengan miedo a, oh, quiero hacer mi canal de YouTube. Hazlo. Empieza. ¿En qué te ayudo? ¿En qué te ayuda la comunidad? Oh, que quiero dar una charla. Levanta la mano. Que no seamos siempre los mismos. Oye, que quiero hacer una librería. Hazla. Oh, pero que ya existen 20 de esas. ¿Qué importa? Haz tu propuesta. Tal vez la tuya sea mucho mejor que la de los demás. Pero como tienes el bloqueo de no hacerlo, pues no lo estás haciendo. Así que ese es el pad que yo les recomiendo. Esa es la forma en la que a mí me reta. Me pongo un reto. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues busco, veo, analizo, investigo y manos a la obra. A tirar líneas de código, a probar. Sí, que Oscar, que yo quiero hacer planeación y antes de hacer código. Sí, eso yo también creo y me gusta. Y en la empresa donde trabajo hay que pasar por todo un proceso creativo. Todo un proceso de modelo de negocio. Por todo un proceso genial. Pero cuando eres tú aprendiendo, no tienes que hacer todo esto de, bueno, tengo que ser experto en Scrum para poder manipular cómo voy a hacer mis sprints en el proyecto personal que voy a tener. Oh, tengo que aprender de UI. No, 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 no tienes que aprender todo eso. Que estaría cool, pero tampoco va a ser necesario irlo aprendiendo para luego hacer algo. No, lánzate. Hazlo. Y luego ten usuarios. Ten personas que usan tu aplicación. Tienen MVPs que se rompan. Y mis últimos proyectos es esta herramienta que se llama StreamTalks. La que tiene que ver con el streaming. Que para todas esas cosas que puedo mostrar y de scripting y de vistas, etcétera, etcétera. Tiene usuarios y se rompe. Se rompe a cada rato. Y cosas que yo nunca consideré. ¿Por qué? Porque tengo usuarios que no la vendo. No, no la estoy vendiendo. Pero tengo usuarios que la usan y me dan feedback. Y en ese feedback me permite. Ay, no pensé ese caso de uso, ¿no? Bueno, déjamelo hago. Y luego viene la pregunta que también me hacen. Oscar, pero yo no tengo tiempo. Yo ya estoy cansado de la escuela. Yo ya estoy cansado del trabajo como para venir a hacer proyectos. Sí, a veces no nos da la cabeza. Pero yo sí digo que usen su calendario. Y es otra herramienta que voy a poner acá en juego. Para organizarse. Yo tengo el mismo tiempo que tú. Y yo tengo el tiempo y saco tratar de tiempo para todo. A veces fallo en algunas cosas. No soy perfecto organizándome. Pero sí trato de poner un tiempo para probar. Para jugar, para crear. Es más, a mí me gustaría nada más estar creando cosas. Y no ir a mi trabajo. Pero pues también hay que mantener la familia y los gustos y todas las cosas. Pero, y eso es a lo que voy. Que sí se puede. O sea, sí puedes establecer un tiempo. Sí puedes. Independiente del trabajo. Independientemente de la escuela. De lo que tú tengas. Y bueno, si todavía no tienes. Todavía estás como estudiando. Pues mejor. Porque tienes la oportunidad de poder probarte. Salir más adelante. Investigar más. Que el profesor nos está enseñando con un lenguaje obsoleto. Pues sí, pero ahí está la lógica de programación. Ahí está pensamiento lógico. Ahí está el algoritmo. ¿Cómo lo llevo a estos lenguajes modernos que hoy nos gustan? ¿No? Entonces son las cosas que los invito. Para que puedan lograr este camino. Este aprendizaje. Esta estructura. Que los va a llevar a avanzar. A lograr ser profesionales. A lograr ser reconocidos. Al dejar de pensar en que son juniors. Porque también es un pensamiento que quiero que se quiten. Sí, todos empezamos desde cero. Todos aprendemos gradualmente. Pero no nos clasifiquemos como junior, middle, senior. Yo ni siquiera me quiero. Ni siquiera me considero senior con 20 años. Yo digo que si me vas a clasificar. Clasifícame como junior. Soy un junior eterno. Porque sigo aprendiendo muchas cosas. Y eso es algo que los invito. Porque es la forma que les digo. Aprendan, jueguen, rompan, hagan y desaprendan. Dejen ir cosas. Y un ejemplo de este también aprendizaje. Desaprendizaje es. Yo en algún momento fui de la bandera anti cualquier cosa. Era puro react. Pero tal cosa. No me gustaba Tyscript. Era como no aporta nada. ¿Para qué? Y daba opiniones públicas de esto. Y duras. También de Tailwind. No, 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 no. ¿Por qué? Los frontends que se respetan no utilizan esto. Y esa era mi postura. Y aprendí a que no tenía que ser así. No me dieron feedback. Yo hice mi retrospectiva. Y después caí en cuenta de que yo me puedo comer mis propias palabras. Porque hoy en día utilizo Tyscript y Tailwind en un proyecto que tiene más usuarios. El día a día. O sea, mi proyecto personal es un poquito más complejo que tengo. Y está con estas tecnologías. ¿Pero por qué? Desaprendí. Dejé ir. Aprendí cosas nuevas. Vi que podía sacar mucho valor. Y hoy en día estoy contento con ello. Y por eso ahora evangelizo el que sí. Yo me equivoqué. Yo hablé. Yo dije. Y eso es lo digo. Desaprender para aprender. Para seguir entrando a cosas interesantes. Y Oscar, pero hablas tan genial. Y que el tiempo y que todo. Y que esto es maravilloso. ¿Pero qué? ¿No te has quemado nunca? ¿Qué pasa cuando sientes esto? Pues sí. Pero también fíjense que eso te lleva a ese otro paso. Y esta es una historia de mi libro. Que estaba por salir. Y esta parte del burn out. De quemarse. De ya no dar. De no rendir. A todos nos pasa. Y a veces no sabemos identificarlo. Y yo no sabía identificarlo. Y yendo a terapia. Que aquí cada uno es personal. Si quiere hacerlo o no. A mí me ha servido bastante ir a terapia. Descubrí que hay estrés del bueno. Y estrés del malo. El estrés del bueno es el que te mantiene motivado. Enfocado. Haciendo cosas. Estás retándote y logrando metas y objetivos. Y todos lo vivimos. Y vivimos esa sensación genial cuando estamos o sentimos que vamos avanzando. Pero también hay estrés del malo. El que nos dejamos, dejamos, dejamos. Y se llena y se va todo al carajo. Y todo digo todo porque se puede ir todo al carajo. Y me pasó. Diciembre 2020. Tenía esta media pandemia. Todas estas situaciones. Pensamientos malos. Mi hijo. Etcétera, etcétera. Y Oscar se rompió. Se rompió. Y duré mucho tiempo roto. Y tal vez no vieron todas estas facetas. Pero yo dejé de hacer muchas cosas. No me fue bien en otras. Estoy todavía saliendo. Y pero encontré el camino. Y el camino. En mi caso fue la terapia. Eso me llevó a doctores, médicos. Y a tener todo un proceso médico para bajar de peso y la cosa. Y genial. Llevo ya un año exacto sin cierto tipo de comida. Sin cierto tipo de cosas. Haber bajado casi más de 35 kilos, etcétera, etcétera. Y a lo que voy yo. De que sí pasa. Y hay que darnos cuenta de que no estamos rindiendo. Que no nos rinde. Que no estamos a gusto. Que no producimos. Que no. Y hay que aceptar y levantar la mano. Siempre hay alguien en el equipo o profesional de la salud. Que nos puede ayudar. Y con esto. Reinventarnos. Porque gracias a esta terapia. Y a este que quedarme quemado. Estoy cumpliendo un sueño. Escribir un libro. Y una de las partes de la terapia era. Pues escribe lo que sientes. Escribe lo que le quisieras decir a tu hijo. Porque mis pensamientos eran de muerte. Me va a dar COVID. Me voy a morir. Y no voy a poder estar con mi hijo. Porque esto también fue lo que pasó con mi papá. Mi papá no pudo estar conmigo. También. Él falleció. Muy joven. Y yo era muy pequeño. Entonces era como esos pensamientos. Entonces cosas se dieron. Y yo empecé a escribir. Pues cosas. Así. Borradores. Ideas. Y me di cuenta que le estaba escribiendo. Cómo funcionaba la computadora. Cómo empezó. Todo el tema de Arpanet. Es más. Remontándome a temas. De la criptografía. Desde tiempos remontables. Desde temas que tienen que ver con las mujeres en programación. Con nada. Con el primer lenguaje de programación. Lo que era un disqueto. Estas historias que yo tenía. Y cuando menos me di cuenta. Oye. Esto. Esto tiene un. Es un libro. Esto tiene una historia. Esto tiene un camino. Y dije. Oye. Pues se lo tengo que contar a mi hijo. ¿No? Se los tengo que armar en una estructura. Y después tomó sentido irlo organizando. Y después. Dije. Bueno. Pero. Pues esto está pensado para. Pues cuando mi hijo tenga 5, 6, 7 años. ¿No? Que. Que quiera contarle historias. De cómo hice todo esto en internet. Y lo mandé. A ilustrar. ¿No? Y me mandé a hacer. Mi ilustración. Que no sé si la han visto. A ver por ahí. A ver si. Se ven. Hombre. Ahí está. Me mandé a ilustrar como Goku. Me mandé a ilustrar como volver al FUTAC. Como muchas de estas cosas de mi cultura pop. Para podérselo mostrar a mi hijo. Y después me di cuenta. Oye. Pues ya. Esto es un material. Y en noviembre. Del año pasado. Hice un MVP. Un MVP. Que tenía que ver con retarme. Porque quería también aprender cosas de la web 3. Y de temas de cripto. Y todo. Y metí. NFTs con mi libro. Y hice un MVP del libro. Y me fue muy bien. Sí. Se vendió bien. El modelo. El marketing. Todo lo que le apliqué. Maravilloso. Y yo dije. Wow. Al grado que. Pues hoy vamos a tener un proceso. Iba a salir en diciembre. Pero pues no. Porque ahí hay unas pláticas. Para llevar el libro a un siguiente paso. Con mayor difusión. Un equipo. O sea. Todo. Pues. Como debe de ser. Ya no es Oscar. Ya es un equipo. Y sale en marzo. Y ahí en la preventa. Pues he tenido beneficios para ellos. Y está el sitio. Cero afronten.com. Donde está toda la información y la cosa. Pero lo que voy yo. Es que me reté. Me llevé. Y aproveché. De haber pasado por una peor etapa. A construir una buena etapa. Hoy me siento orgulloso de lo que hice. De haber escrito todo eso. Que todavía hay muchas cosas que tengo que acomodar. Porque ya hay un proceso más editorial. De cómo se va a unir. Pero ya lo hice. Estoy cumpliendo un sueño. Gracias. Así. Haberme roto. Pero. Eso es lo que voy. Que hay que darnos cuenta. Y sacarle el provecho. No. No quedarse atrás. Y es la forma en la que. También me he metido bastante. Al tema de criptomonedas. Al tema de Web3. Me ayudó a entender muchas cosas. Hice este MVP. Que me. Me sirvió bastante. Para entender cómo funcionaba. No nada más tener. Algunas criptomonedas por ahí. Sino que ya. Cómo puedo hacer cosas. Cómo puedo impactar en la educación con ello. Y sí. Podemos decir que es uno de los primeros proyectos. También que tiene que ver con educación. Y. NFTs o criptomonedas. Y eso me ha permitido. Poder seguir aprendiendo temas nuevos. Mantenerme al día. Aceptar opiniones. Saber que me puedo equivocar. Y retarme a mí. Y esa es la forma en la que. Oscar aprende. En la que Oscar logra cosas. Y en la que yo les recomiendo. Que tomen un camino así. Que lo. Que lo hagan. Que se reten. Que pongan retos. Que lo compartan. Que lo hagan. Y que también levanten la mano. Y esto de levantar la mano es. Ey. También hay personas que te pueden ayudar. No estás solo. Yo me he apoyado del diseñador. Que hizo. Pues los monitos estos. Me he apoyado de personas. A las cuales les he preguntado. O como lo han hecho. Me he apoyado de la comunidad. Yo también voy. O entro a Meetups. O no nada más como speaker. Porque también quiero aprender cosas nuevas. Así que eso también es muy importante. Para que lo tengan en mente. Y esa es mi recomendación. Ese es el camino. Que quiero. No venía a contarles. Una A, B, C, D hasta la Z. De cómo lograrlo. Sino más bien mi experiencia. Mis tropiezos. Cómo lo hice. Qué fue. Cómo aprendí. Y retarlos. Y invitarles. A que también lo pongan en prueba. Hoy en día. Encuentran. Como les decía. Ya más contenido. Ya la documentación. No está hasta en español. Puede estar online. Y offline. Normalmente estamos conectados. Hasta con nuestros teléfonos. Donde sea. Y podemos leer aquí. Hoy en día. Tenemos mucho para aprender. Y creo que lo que más me ha servido a mí. Es leer código. Lean código. Como no tienen una idea. Analícenlo. Cuestionen por qué es de sí. O por qué está ahí. Y pónganse proyectos. Y desaprendan. Ese. Ese es el camino. Que les va a servir. Para triunfar. Y en lo personal. Es el que me ha servido. Para cumplir mis objetivos. Mis metas. Y seguir logrando cosas. En mi carrera profesional. Así que espero. Les sirvan. Estas palabras. Estos. Mensajes. Y bueno. Abierto. A que si hay preguntas. Adelante. Con tal de apoyar y todo. Aquí voy a estar siempre. Para toda esta gran comunidad. Con tal de apoyar. 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 Gracias por ver el video.